Llévate mis sueños Y el universo que se vuelve tan pequeño No tengo a dónde en mí Me desbarata Su amor fugaz Que a veces le, a veces mata Llévate el sol Y el sol Que soy desayunitado Que soy desayunitado Que vivo congelado Que vivo congelado Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado Amor Llévate mis sueños Y el universo que se vuelve tan pequeño No tengo a dónde en mí Me desbarata Tu amor fugaz Llévate mis sueños Que a veces mata Llévate mis sueños Y el sol Estoy desayunitado Estoy desayunitado Que soy desayunitado Que vivo congelado Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado Si no estás a mi lado Amor 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 ¡Gracias!